¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Resident Evil 4 Bueno y bienvenidos al mod Live in Hell, episodio 2, como ya sabéis Bueno, seguimos avanzando un poquito, la verdad que las cosas se ponen muy, pero que muy complicadas Pasamos por la zona donde nos capturan por primera vez, cruzamos todo eso, cruzamos la zona de... ¿Cómo lo llamaría? Yo una especie de pequeño subterráneo que lo vais a ver a lo largo del vídeo Y finalmente llegamos a la casa en la que nos encontramos con Vítores Méndez No os digo nada, parece muy sencillo, pero ya vais a ver que no a lo largo de este episodio Bueno gente, vuelvo a repetir, si queréis episodios un poquito más largos Porque la verdad que no está mal cortarlos, pero yo creo que viviríais al máximo cada episodio Si os lo traigo un poquito más largo Básicamente porque aprovecharía el directo completo cuando hago un vídeo de este mod de Resident Evil 4 Yo creo que sería mucho más agradable visualmente si aprovecho el capítulo entero Lo que pasa que en vez de durar una hora, una hora y poco Igual duraría dos horas, dos horas y media, más o menos por ese tiempo Pero bueno, eso lo dejo a vuestra elección Si queréis aún capítulos de esta duración, pues me lo decís y sin problema los traigo O incluso un poquito más cortos, tampoco tendría ningún problema Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes estamos en directo Y poco más people, episodio 2, Resident Evil 4, mod, life in hell Espero que os guste ¿Qué hago? ¿Le vendo a este señor las espinelas antes de irme? Espérate Vamos a meterle espinelas Señor, welcome Sé que estás aquí detrás, eh No te hagas el tonto Hola ¿Qué dice eso? Dice una cosa muy rara Que sigue los medallones, tú tranquilo Que luego ya los busco Espinelas son dos mil, me creo que eran mil Vale, la zarra nos la guardamos Venga, hasta luego, eh Que la fuerza te acompañe y tal Ahí ya está todo mirado Por ahí también Pues nada, queda venirse para acá Esto es lo de la piedra Verás A ver qué sale aquí Peligro, eh Mucho peligro Vale, de momento nada Vamos bien Viene la piedra, cuidado, eh Corre ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Ole, los caracoles! ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Quién viene? Escucho Ah, que vienen por aquí Hola, señores ¿Qué tal? Mírale, tirando Tirando hachas La madre que lo parió ¿Por qué hablan así? ¡Qué mal rollo! What the fuck? ¿Por qué coño hablan así? ¡Mírale cómo habla! A ver, a ver Ah, que por aquí también vení Joder, qué pesados, tío ¿Alguien más por aquí Que tenga que saber? ¿O no? No hay nadie más, ¿no? Por lo que veo Vale Joder ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Se ha esquivado la patada! ¡Mimba! Dios mío, tío Joder No las dejo de rodillas ¡Qué duros! ¡La madre que los parió, tío! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Hala! ¡Muere! No, no quieren morir, ¿eh? Te rehúsan a morir, macho ¡Flipa! ¡Pata! ¡Bum! Dios, qué duros, tío Es increíble Me ha dejado algo ese señor, ¿eh? Venga Hasta luego Otra espinela Muy bien ¡Vaya, por Dios! No puede ser, ¿eh? No nos podemos permitir el lujo Cuidado ¡Ay, qué duros que sois, coño! ¡La madre que os recontraparió! ¡Muere! ¡Madre mía, que no mueren, tío! ¡Sí, le estoy pateando todo el rostro! ¡Cuidado! Cuidado Recarga ¿Pero qué coño me estás costando? ¡Oh! Uno menos ¡Oh, otro menos ¡Alegría! ¡Hostia! ¡El ojo de gato rojo! ¡Anda! ¡Enemigos normales también te dan objetos especiales! ¡Muy bien! ¡Joder, tío! ¡Cómete un huevo, león! ¡Muy bien! Me gusta comer huevitos, ¿eh? ¡Anda! ¡A ver! ¿Aquí qué me voy a encontrar? ¡Ahí va! ¡Qué hija de puta! ¡Qué cabrones, tío! Yo es que no me fío No sé lo que va a haber Me he tomado el huevito ¡Para nada! ¡Pero qué cojones! ¿Dónde coño están los cepos? ¡Que no los veo! Y esa música, tío Y esa puñetera música ¡Hola! Hay gente, ¿eh? Hay gente por ahí Que me quieren tocar las pelotillas Ahora las pazo cajas Para no ver nada, macho Yo voy despacito Despacito Por si acaso sale alguien Ay, que lo que se oye Es el armario Donde está Luis ¡Qué susto, tío! Digo, ¿quién hay por ahí? ¡Wow! Impresionante, macho ¿Esto qué va a ser? ¿Otro ojo de gato rojo? ¿What? ¿Quién viene? ¿Qué coño es ese ruido? Eso ya no creo que sea Luis Ah, que hay gente aquí dentro Claro, pero no pueden salir por el candado Pues de momento os vais a quedar ahí ¿Qué quieres que te diga? A ver, ¿enciende eso? ¿Qué estás haciendo? ¡Ole, ole! Venga El baile del pañuelo ¡Uy! El karma ¡Qué bueno! Luego reviso todo esto Voy a ver si me cargo a estos de aquí dentro Mira qué cabrón Mira qué cabrón ¡Buah! Espérate que me van a matar No me van a matar la boca ¡Toma! ¡Oh! Lo raro es que no esté el que explota No lo puedo evitar más ¡No lo podía evitar más! ¿Qué coño, tío? ¡Toma! 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 ¡Madre mía! ¿Quién viene? Mira, ahí hay cartuchitos Bien ricos ¡Buah! ¡Vale! Pilla una patadita Pilla otra ¡Qué duro! Y eso que le se da un cartuchazo, ¿eh? ¡Ojo! A ver Tenemos hierba y hierba Vale, bien Vale, uno menos Dos menos Vale ¡Ay! ¡Qué cojones! Pero ¿cómo no he visto eso antes? ¡Muere! ¡Madre del amor hermoso, chaval! ¡Muerto! Y ahora tú ¡Muere! ¡Señor, chaval! ¡Qué sufrimiento! ¡Es increíble, tío! A ver ¿Qué más? Más cartuchos ¡Hostia! ¡Impressive! ¡Impressive! A ver Emmanuel 6 Ahora es un survivor Pues muchísimas gracias Pues muchísimas gracias, Emmanuel Y bienvenido A ver ¡Ay! ¡Dio! ¡Qué susto! ¡Qué cojones! Espérate Que te ponen los cepos invisibles, coño Por favor Me debería curar Es que no quiero morir ¿Sabes lo que te quiero decir? No me haría ilusión Seguro que dentro de la casa Hay un huevo de gente Seguro Es que seguro Verás Como voy a romper el candado Voy a entrar Y me va a salir aquí Todo Dios Vamos a verlo ¡Hola! Es que lo sabía ¡Ay! ¡Qué susto! Pero bueno Impresionante, tío Impresionante, ¿eh? Lo prometo ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! Ya tengo otra frase Del Resident No es oficial Pero me hace mucha gracia ¡Guau! ¡Me estoy cabreando! A ver ¡Morí! No sé si esto Si es gastar mucha escopeta Pero es que me da igual ¡Guau, tío! Que viene por detrás este Cuidado Está en la boca Muy bien Aquí que hay Dinerito Vamos a hacer una cosa Igual es un poco mal gasto Pero voy a hacerlo Porque si no ¡Hala! ¡Coño! Un poquito de despeje ¡Joder! Me estáis agobiando, tío ¡Ay, qué delicia! Toma, patada múltiple ¡Tor de puta! Vale Uno menos ¿Quién sigue? ¡Pillad! Vale Van dos Esto es una cosa Que nunca he entendido De la aventura original O sea, aquí dentro Está Luis Serra encerrado ¿Cómo no está esto Vigilado cuando entras aquí? Muy raro Muy raro todo Vale Van tres Creo Yo ya he perdido la cuenta Tú vas a morir Ahora mismo Vas a morir Los cuchillazos ¡Qué duro! ¡Ay, ay, ay! Perdón, perdón Era broma Era broma ¡Guau! ¡Muere! No quieren morir, tío Es que no quieren morir ¡Oh! Por fin, chaval ¡Qué duros, tío! ¡Qué duros! Espérate Ahora un motosierra O algo por aquí, ¿no? Tampoco me extrañaría nada Planta roja Vale A ver, por ahí no hay nada Cuidado ¿Habrá alguien aquí? Hola Mírale Vas a morir Si lo sabes ¡Qué delicio! ¡Muere! Este te dará algo especial A lo mejor, ¿eh? Oh, qué duro, tío Es que es durísimo Bueno, mil de pasta ¿Esto se abre? Creo que no No Bueno, pues vamos a liberar a Luis Y nos vamos de zona Por fin Después de 150.000 años Guardemos, guardemos ¡Hombre! Por supuesto que guardemos Fíbales 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 Déjame darte Nuestro poder Que sí, que muy bien ¡Ay! ¡Hostia! ¡Se me había olvidado! ¡Cago en Dios! Vale ¡Oh! Estamos en otra zona Por favor, señor ¡Qué descanso! Vale Eso combinado con eso A ver esto Pillamos eso Y no hay nada más Aquí, ¿no? No Ovejía Stranger ¡Ah, no! No me digas que no va a estar mi colega Me daría mucha lástima Voy a ver Voy a ver si está mi coleguita Coleguita ¡Oye, oye! ¡Está aquí! ¡What the fuck! ¡Qué coño! ¡Oh, fuck! ¿Qué hacen estos bichos aquí, tío? Es increíble, macho Por todas partes, ¿eh? ¡Fuck! ¡Patadas! No Me ha pillado recargando Y no es duro, ¿sabes? No es duro Pero si les estoy dando las patadas ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Guau! ¡Dio, qué duro es! ¿Cómo puede ser tan sumamente duro? Toma ¡Batad la boca, cerdo! No entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada, gente ¡Es duro, ¿eh? Es durísimo, tío No se quiere morir No hay manera de matarlo No hay manera de matarlo ¿Está el otro? ¡Ah, está aquí! ¿Cómo puede ser tan duro? ¡Vaya, hombre! Este me dio... Es un... Es un gracioso ¡Qué duro! Me parece increíble, tío Increíble, me parece Vamos a patar la boca Recarga ¡Qué susto, mando! ¡Ay, qué duros que son, tío! Te pilla con eso bien Y te corta la cabeza, creo Vale Recarga, corre Nada, muy bien ¿Cómo voy de municiones? Voy fatal Voy fatal ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cabronazo Voy a mejorar la escupeta A ver si me la mejora Bueno, que ha entrado alguien más No sé quién habrá, tío Corre, corre Welcome Hola Welcome To the next time Got a select What are you selling? 58.000 62.000 Thank you ¿Le vendo un ojo? Yo creo que no, ¿eh? ¿Qué estás comprando? Oh, ahora, ahora es cuando me ofrece cosas Vale, 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 vale Ah, Dios mío Pues esto para empezar Vale El rifle también lo necesito Espera Vamos a organizar las cosas Toca organizar Esto se hace tarde o temprano en el Resident Dios mío, tío Dios mío Y habrá que despejar esto de gente Y todo Uf Sí, sé que puede dar un poco de TOC Soy consciente de ello Pero Tranquilos Que luego lo ordenamos bien Soy consciente del TOC Eso ahí A ver Lo voy a ordenar para nada Porque realmente No hace mucha falta Pero bueno Porque Aquí vas cogiendo munición Y gastándola De una forma espectacular Pero bueno Lo organizamos un poquito Venga Para que quede bonito A ver Con esto ahí Con las granadas por aquí Yo qué sé A ver Así Esta por ahí Esta por ahí No Esta por aquí Esta ahí Esta aquí Esta aquí Y esta aquí Y esto ahí Por ejemplo Así Vamos bien No, ordenadito Está bien Pilla la TMP La TMP ¿La compramos? Venga Ahora la compramos Pero es útil Es que no sé qué hacer A ver TMP Lanzacohetes A ver Un segundo ¿Qué estás comprando? ¿Es todo? Gracias 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 Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Gente A ver Joder Si me he ventilado el dinero En un momento No me he dado ni cuenta Viene mi colega Hostia Me ha pillado por la traseba El cabrón Es que es increíble Es increíble No me dejáis tranquilo Mandada en la boca Mírale como se va Para la pared Buah Ah Muy bien Me va a dar Me van a dar Lo sabía Coño No entiendo Qué sentido tiene Que sean tan duros Es que no lo entiendo Tío Me voy a quedar Me voy a quedar sin curas Uff Uff ¿Qué habrá por ahí? ¿Qué será? ¿Todo bichos de estos? Como sean todo bichos de estos Paso, eh Puedes morir No, no puede No, no puede Su religión se lo impide Joder Muere Muere, coño Dios mío Tío 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 Yo creo que me voy a ir No voy a No voy a enfrentarme a ellos Voy a ir donde el señor Welcome Le voy a comprar lo que necesite Me voy a pirar por el mapa A explorar Y yo qué sé Ya saldrá algo Cuidado no te mate, eh Oh, fuck Oh, fuck Me dio Corre Me están cagando, hostia Por favor Espérate, espérate Que me sigan Que me sigan Seguirme, hermanos Venir por aquí Rápidamente Espérate Ojo, esto Mierda Creo que estoy muerto, eh Estoy muerto, no Muertísimo Muertísimo Que sí, que sí Cállate Dame esto Vale Ahora, dame el rifle Déjalo aquí un segundo Organicemos esto otra vez Ponlo ahí Vale, bien Vamos a Trucar la pistola a la potencia Y la escompeta a la potencia Y así me voy a ir Vamos a ver Vaya por Dios Dios Que te pegan dos ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Que no lo vais a dejar salir de aquí? ¿O qué? No me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo puto creer Me dejáis salir Sería un detalle Muchas gracias Coño Ya está bien Venga, vámonos Corre, Leon No te pares Pero vamos Ni se te ocurra Bueno, aquí hay gente Y de todo, tío ¿Qué de todo? Venga, hasta luego, eh Vale, esquivamos por aquí Vamos para arriba Y aquí hay una de las piezas Una patada así mortífera A esta señora de otra Muy bien Vamos a coger el objeto de este Corre Ah, es dinero ¿Y el film me la ha cepillado ahí? Vale Ya ha pillado la explosión bien Rompe esto Ha dado un objeto Salta Sal cagando, hostias Salta por aquí mismo Vuelve a saltar Así muy bien Vale, por aquí Creo que había otro bidón ¿Verdad? Mírale ahí a Bapu Vale Ese lo voy a necesitar Para pegarle un tirito Y pillar a los bichos Esto ¿Eso me ha dejado algo? Ah, que buitres, tío ¿Quién ha pegado el cerdito? ¡Muere, señor! Oh, fuck Fuck Ha tenido que pillar sin recargar Oye Vale Pilla estas balas Súbete aquí Voy a dejar que vengan a muerte O sea, que se acumulen Para pegarle un tiro al bidón Ese que hay de abajo Aquí hay dinero también ¿Dónde están las piezas, tío? Detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti Mucha gente Espérate Me ha ocurrido una cosa Mira Bien Me he quitado muchísimo de encima Oh, fuck Vale, vale Más o menos Yo creo que no hay más bidones No hay más bidones, tío Voy a hacer otra cosa Mira, me he dejado ahí Cosita Me lo vuelve Recarga Vente para acá corriendo, Leon A las malas Me quedo aquí arriba Y según vayan viniendo Paca, paca, paca Les voy llenando de tiros ¿Los bichos han muerto? Ah, no Están aquí Están bugueados What the fuck Vale Están bugueadísimos los bichitos Recarga Corre Mírale donde se ha quedado El flipado Vale Espera Recarga Que viene Que viene Hostia Que hay un perro ahí Que cojones, tío Bueno, uno Venga Si tú lo dices Tendremos que creer Yo que sé Vale Vale El perro creo que se ha muerto Es que se ha muerto Que bien Que bien Fuck Espérate, espérate Una de estas de fuego De fuego debería guardar, eh Pero bueno Debería guardar algunas de fuego Para ¿Cómo se llama este? Para Víctor en Mendes No vale Hija de puta, tío Que me rodea Oh Voy a morir Recorre Salta, salta Salta, salta Oh, chaval No sé cómo me he librado No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Pero nos hemos librado Abre aquí Y aquí que tenemos Munición de la... Pero bueno No la he comprado Así que Lo que no sé ¡Claro! Lo que no sé Dónde coño Está la pieza Esa que tengo que coger What the fuck ¿Qué vienes? ¿Qué vienen? Tío Qué acoso, chaval Vaya, por Dios Por favor Ah, yo creo que Te la van a dar ellas Las piezas Yo creo que te las dan ellas Porque justo hay dos Hay dos tías Estas de la motosierra Yo creo que te las tienen Que dar ellas Las piezas, eh ¿Vale? O algo Viene otra por ahí Ah, que viene otra Por ahí Entonces no Entonces no Te las dan ellas Creo Oh, oh, oh Cuidado, cuidado ¡Ah! ¡Qué oligas! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Wow! Estos tíos que te pegan Unas patas, tío ¡Corre! Pero bueno Por lo menos no suben O sea, no bajan de ahí Se quedan ahí como pillados Son medio tontos ¿Dónde están las de la motosierra? ¿Vienen por aquí arriba? Mira los bichos Ahí atascados ¿Qué coño? Están todos atascados ahí A ver Vale, como suena este rifle ¿No? Se han cambiado el sonido Yo creo con el pop, eh Antes no sonaba así Venga, va Recarga Leon Ahora os leo, gente Un poquito Un poquito ocupado ¿Me habéis pichado? Vale ¿Quién queda? Vale, espérate Vamos a subir ¡Hostia! ¡Mio! Siguen saliendo Macho Yo es que alucino A ver Vamos a subir A ver quién me han dejado A ver quién hay por aquí No sé quién quedará vivo, tío Es que es increíble esto, eh Están los bichos ahí Que son muy pesados ¿Está todo el mundo muerto? ¿Qué viene, qué viene? A ver Tranquilidad Vale Podemos pasar Coger cositas No sé si cargarme los bichos, gente Es que no sé lo que hacer, la verdad No sé si me merece la pena o no No lo sé Vale, quedan esos dos tíos De momento Oye, una hierba amarilla Bien Va a subir un poquito más la salud Porque si no ¿Y esto qué pasa? ¿Que está puesto? No, no está puesto Es que es muy extraño ¡Ah, que viene otro bicho de estos! ¡Cojo! ¿Qué es esto? Esto se estremó Esto no es que sea Life in Hell Esto es que es una putada Es que fíjate Y viene otra tía de estas de la motosierra Hay dos ¡Qué cojones! ¡Ahí va! ¡Qué pata me ha dado! ¡El cerdo! No sé, macho Siguen saliendo Yo me creía que ya se estaban acabando Voy a subirme aquí otra vez A ver si queda alguien Los bichillos tienen que estar aquí ¿O no? ¡Ah, no! No están Mira a ese señor Es muy feliz Ese señor sí que es feliz Crérate Me voy a dar un regalo ¡Au! Toma regalo ¿Me dejas algo, señor? ¡Uf! Cuidado, cuidado ¡Cuidado! No sé si los bichos son los mismos Que han bajado O éste realmente han salido mal No lo sé Venga, recarga corriendo ¿Dónde está la posición de la TNP? Vale Queda un bicho Queda uno Increíble ¡Eh! ¡Mira! Me ha dejado uno de los emblemas Los bichos están muertos Vale Voy a coger lo que me ha dejado aquel señor Que es dinerito fresco Y viene de lujo ¡Viene de lujo! A ver Súbete aquí No, aquí no Creo O sí No Sí, 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 sí Por aquí, por aquí Ya va Hola señor Me has dado dinerito Muchas gracias Y más cartuchos Vienen ¡Buah! Vienen los cartuchos Que no te digo nada Como vienen los cartuchos ¿Quién queda? ¿Quién sigue? ¡Hola! No sé si estará bajando alguien ¿O qué? ¿Quién ha bajado? ¿Señor motosierra? No No hay motosierras Vale Ahí va Cuidado que te caes Muere No puedes morir ¡Dios mío! Está a gusto y todo ¿Queda alguien? ¿Que me ha dado la pieza completa? ¿O me ha dado una mitad? ¿Me ha dado una mitad? ¿Qué coño? Me falta una mitad todavía ¿Dónde está? ¡Hola! A ver Claro No puedo No puedo hacerlo Porque me falta Me falta otra pieza ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Aaaaaaah! ¡No, no, 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 no! ¡Era broma, era broma! ¡Era una broma! ¡Por favor! ¡Por lo duros que son, tío! Yo sin curas ni nada ¡No, no, 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 no! ¡Hola! ¿Dónde está? No le veo No le veo, tío Espérate, espérate Que voy a bajar otra vez A ver No sé Me la quiere liar, ¿eh? Me la quiere jugar Estoy seguro que me la quiere jugar El canalla A ver No sabe abrir puertas o algo ¡Es tonto! Coño, más cartuchos ¿Qué haces? ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Toma! A ver, a ver, otra vez O ponte ahí delante A ver ¿Cómo lo haces? Hazme una demostración Es invisible el cabrón Es invisible el cabrón ¡Toma! A ver ¡Puta! ¡No! ¡Fuck! ¿Dónde está? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Estoy cagando hostias Que me va a matar ¡Calla aquí! No tengo cura, ¿verdad? ¡Ah! ¡Tenía un spray! ¡Uf! ¿Dónde está? ¿Hachito? ¿Te has quedado aquí? Venga Que te abro hasta la puerta Es que Es que soy la cuna De la amabilidad, ¿eh? Vale, muerto ¿Qué me das? ¡Ah! Eso ya me va gustando más Fíjate ¡Hala! Recarga A ver Y vamos a recargar Las tropetas ¡Buf! Bueno, vamos a ir No sé si volver a ir a Al buhonero A ver si vende algo En plan A ver si le puedo comprar algo más O trocar algún arma Un poco más No sé qué hacer Voy a ir, voy a ir Venga A ver, ¿qué te cuentas, señor? No habrá nadie más por aquí, ¿no? Por favor Hola ¿Qué quieres comprar? Pues mira La TMP, tío ¿Qué hago? A ver, tarde o temprano La voy a comprar Pero no sé si ahora mismo Debería hacerlo No sé si debería hacerlo Ahora ¿Qué quieres comprar? A ver El rifle Subo la potencia A un nivel Sí, vamos a subir La potencia a un nivel A la pistola Le vamos a subir La cadencia de fuego Gracias Felicidad de recarga Capacidad Felicidad de recarga Si le puedo subir A la cabeza Y al rifle Pues no sé ¿Qué te compras? ¿Puedo seguir comprándola? Sí ¿Qué hago, gente? ¿La compro? Yo te diría que guardes Por las dudas Sí, ahora guardamos Ahí dentro Dale, anda La compramos Espérate Es que fíjate Cómo voy Tampoco sé si es buena idea Comprarla, eh No sé si es lo mejor No lo sé A ver Pon esto por ahí Pon estas balitas Por aquí Pon estas otras Por aquí A ver, señor Vendeme Esto Tarde o temprano Te la voy a comprar Igual Total Ahí Estas balas Las ponemos aquí Estas las ponemos aquí Las paranoias De ordenarlo todo Macho Así Uf Fíjate Voy petadísimo, tío No me mola mucho Pero bueno He, he, he Gracias Que sí Bien A ver Olé Olé con olé Espérate ¿Cuánto me cobras Por trucarme este arma? Ah, no me la trucas Pues nada No te he dicho nada, eh Venga Nos vemos, chato Luego nos veremos por ahí No sé dónde Porque ahora parece ser Que aparece por sitio Random Así que bueno Vamos a ir a la puerta Que ya toca, macho Flipas Uf Bueno, por lo menos Llevamos mejorado un poquito El rifle Un poquito la pistola Y la estropeta O sea que No vamos mal del todo La verdad Se puede, se puede Venga Combíname Esto con esto Y úsalo Muy bien, Leon Ala No guardaste Ay, cierto Pero no hay aquí Para guardar Creo que hay aquí Espérate Ay, me arrepentí Me arrepentí Vamos a guardar Sí, venga Me arrepento No Me he vuelto a arrepentir Me he vuelto a arrepentir Ya no guardo Hostias Muera Impressive A ver Evelyn Baker E001 Ahora es un survivor Pues muchísimas gracias Evelyn Y bienvenida Espérate Me equipa la escopeta Hola, ¿qué tal? No, 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 no Por favor ¿Qué sale? ¿Uno? Una docena sale Uno no Veinte A ver Encima invisibles De dos Buenada Fiesta Patadas Recarga Corre Son muy duros Son duros De pelotas Me gustaría darle un punto con esto Una patada Hostia Suelta Sal de aquí, sal de aquí ¿Puedo? ¿Me dejáis? No sé Ay, me he vuelto a meter ¿Sabes? Nunca está de más perder la cabeza Vamos a hacerlo bien Sin prisas Venga, ¿dónde estás? Hola, bienvenido A ver Eres un puto Mejita loca, ¿eh? Recarga Corre No tenía que haber recargado No sé por qué he hecho eso La verdad Patadas Placa Toda la boca Oh, qué bala más malgastada, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipao Vale Ya está No gasten más ritmo Vamos a equipar la escopeta Le pegamos un cartuchazo en la boca Como a patada A ver la pistola Espérate Eh, eh ¿Dónde vas? Flipao De carga Corre Es que es duro Es duro Es duro de pelotas Espérate Caraca ¿Te mueres? No se quiere morir No se quiere morir Cómo odio a estos bichos Oh, ¿dónde vas? Puta Nada en la boca Qué duro, tío Es que no me jodas ¿Dónde vas? ¿Muerto? No se quiere morir No se quiere morir No se quiere morir Es un hijo de puta Que no se quiere morir Pero, ¿cómo puede ser tan duro? Venga Si no me dabas No te quedabas a gusto ¿A que no? Tira, tira Son los cartuchos que tengo pa' ti Pa' tu body Pa' tu cuerpo humano ¿Quieres ¿Quieres que te pegue bien así? No, chaval Escúchame, que tengo el rifle mejorado ¿Qué me estás contando, tío? Toma, pata ¡Muere! ¿Mueres? Oh, Dios mío Pa' que muera, tío Qué duro Pa' una hierba Bueno Podemos hacer así a las malas Si les pego un rato con esta A ver qué tal ¿Sale otro? Hola Señor bicho Hola What the fuck ¿No? ¿No sale? Coño Ahí va, ahí va Que se ha enfadado Que se ha enfadado Cuidado, cuidado Ha escuchado el disparo Y se ha enfadado Iba a escupir, chaval Iba a escupirme el cerdo Vale, 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 vale Hay que estar así Cambiando de arma constantemente, tío Ahora que está en el suelo Aprovecho y lanzo ¡Plata! Vale Ahora le fundimos un rato con esta Venga Oh, oh Sin balas ¡Pasada! Muy bien ¡Fúndele! ¡Húchale a plomo! Cuidado Vaya, hombre Pero cómo eres tan cerdo Corre Dale un tirito con este Se lo va a disparar ¡Oh! ¡Qué dura es la vida del Leon! De verdad, ¿eh? ¿Sabes lo que es morirse, bicho? ¿O no lo sabes? A ver Madre del amor hermoso, chaval Cuidado que viene Recarga A ver No, 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 no Tíralo al suelo Ahora Equípate la TMP Recargala Corre ¡Pínchale! ¡Es que es muy duro! ¡Uf! ¿Dónde va? Matar la boca Muy bien ¡Qué duros, tío! Si estos son duros, el gigante, ¿qué va a ser? Va a ser como... No se quiere morir ¡Es que no se quiere morir, tío! ¡Ah! ¡Señor! ¡Qué duros, chaval! Algo por aquí que me interese ¿Ha salido alguien? ¡What the fuck! ¿Pero qué es esto? ¿La mezcla explosiva que me estás contando? ¡Cuidado, cuidado! ¡Ataca, que ataca! A ver ¡Estamos muertos! ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡Auuy! ¡Tío, pero ¿cómo puede ser esto, por favor? ¡Ay, tengo ganas de ayudar! ¡Madre mía! ¿Con qué le doy a este? Le voy a dar un tiro con el piso ¡Mira cómo se la suda! ¡Es que se la suda mucho, tío! ¡Es que se la suda por todas partes! ¡A ver! ¿Se te cae o no? ¡Es que no se le cae el casco! ¡Es que no se le cae! ¡Miradie! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Toma! ¡Un regalo! ¡Barto! ¡Ay, me la devuelves! ¡En fin! ¡Yo que lo mato por si me da un tesoro y me devuelve la granada que he gastado! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que viene todo el mundo! ¡Otro bicho de estos asquerosos, tío! ¡Vamos a darle así unos tiros! ¡Bueno! ¡Mire, mira! ¡Tío! ¡Vamos a patar la boca! ¡Espérate! ¡Vamos a hacer una rica barbacoa! ¡Mmm! ¡Un bichito frito! ¡Mmm! 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 ¡No puede ser tan sumamente duro! ¡Oh! ¡Me dio! ¡Me voy a morir, eh! ¡Me voy a morir! ¡Lo aviso, lo adelanto! ¡Se nota, se siente! ¡La muerte está presente! ¡Espérate, espérate! ¡No, si es que! ¡Patada! ¡Recarga, corre! ¡Me voy a morir! ¡Lo intuyo, gente! ¡Corre! ¡Menos mal que tarda en dar la boca! ¡Macho! ¡No! ¡Esta no la debo gastar! ¡Tengo tres balas! ¡Hay que dejarlas, por si acaso! ¡Tarda en la boca! ¡Inflale! ¡Es que! ¡Si es como si le dispararan a una grabadora, tío! ¡Voy a gastar un cargador más de esta, eh! ¡Te aviso! ¡Voy a gastar un cargador más de este! ¿Te imaginas la ballena? ¡Redura! ¡Hostia! ¡El monstruo del lago! ¡Es verdad! ¡Oye! ¿Y va a salir el monstruo o va a salir otra cosa? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé que tengo mucho miedo! ¡Ven, ven! ¡A ver, ponte de pie! ¡No! ¡No! ¡Va de puta! ¡Recarga! ¡Qué manera de absorber balas, los bichos de esto! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Si tuviera mi escopeta antidisturbio! ¡Menos mal! ¡Coño! ¡Famil de mierda! ¡Eh! ¡Pero claro! ¡Como no sabes qué bicho te va a dar cosas y qué bicho no! ¡Espérate! ¡Esta planta me va a venir de perla! ¡Me va a venir! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Bien! ¡Debería quizá pasar de alguno! ¡Es que... ¡No sé, tío! ¡Mistola tengo 16 balas! ¡Ah! ¡Mira quién viene por aquí! ¡Oh, fuck! ¡Hostia! Voy a hacer una cosa. Mariposa. Verás. A ver qué tal me sale. Antes he ido muy despacio, ¿no? Pues espérate. A ver qué tal me sale de lo que tengo planeado. Vaya viniendo la peña. O no. La armadura que se me había olvidado, tío. ¡Qué sí! Ven, que ordena a todos. Por el culo. ¡Tú te callas! Dame esto. ¡Salta! ¡Que vayan viniendo todos! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No hay aquí! ¡Oh, mierda! Vale, 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 vale. A ver si me sale el truco del almentrú. ¡No! Un poco de cosas. Vámonos hasta el final. A ver quién anda por aquí, por las zonas. Hola, señor. ¿Qué tal? ¡Qué pesado! Está rogado el disco. Mira, otra armadura, otra motosierra. ¡Ja, ja! ¡Me descojono, tío! Bueno, 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 bueno. ¡Bueno! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Qué tal, perdido! Espérate. Espérate. ¡Mira! ¿Qué cojones? ¿Pero qué hacéis vosotros? ¡Un besito! El de la motosierra ya se ha enterado de la vaina. Así que... ¡Ah, que viene otro por ahí! ¡Venga! ¡Y no va a muerte! Life in hell, señores. Life in hell. ¡Cuidado, cuidado! Espérate. Vale. Es que no quería morir, coño. No me apetezco ya, ¿verdad? ¡No me apetezco! ¡Cuidado, cuidado! Vale, 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 por favor. Espérate, espérate. No te tranquilizo, hombre. No te preocupes. ¿Qué hago? ¿Pero por qué disparo a este señor? Tío, ya es que se me va a la olla. Se me va a la olla. ¡Hala! Vale. Vale. ¡Oh, señor! Cuidado, cuidado. ¡Ah, que viene el otro también! ¡Divertidísimo! ¡Muy divertido! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, señor, chaval! ¡Qué sufrimiento, tío! ¡Un foraster! ¡Es que no me jodas, macho! ¡Es que no me jodas, tío! ¡Es que viene todo el ejército de tirania por mí! ¡A ver! Recarga mientras vienen. ¡Ay! ¡No! 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 ¡He dicho que no! ¡Cojones! ¡Que no venga el otro, por favor! Cuidado con este. ¡Qué coño! ¿Dónde va? ¡Que me quiere rodear el cerdo! Espérate. Toma, hachazo en la boca. Muy bien. Es que son duros hasta los normales, tío. ¡Es que hasta los normales! Come. Pata en la boca. ¿Quién viene por ahí? ¿Tiene alguien más? Pata en la boca. ¡Tajeteale! ¡Mierda! ¡Mierda, hijo de tu madre! Vale, 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 vale. ¿Tiene alguien por detrás? Ah, espérate. Vale, espérate. Recarga, Leon, por favor. Pistolica. ¡Chao! ¡Chao! Cuidado, cuidado. Oh, 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 oh. ¿Dónde coño vas? Una pa'l suelo, anda. Vale, se ha muerto. Oh, y me da 15 cartuchos. Tampoco te creas que me da el santo grial, eh. Pero bueno. A ver, señora. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién ha dicho eso? Ah, que hay una aquí detrás de mí, de verdad. ¿Qué cojones? ¡Muere, señora! Muy bien. Falta usted. Que va a morir también. ¡Chao! Ahí está. ¡Hala! Se acabó. Despejado. De momento. De momento. Espérate que aquí dentro puedo llevarme una sorpresa. No. Vale. Balas para el rifle que me vienen. Oh. Me vienen maravillosas. Espera, para que no de toque. Ah, sí. Esto por ahí. Espérate, que se me está ocurriendo una idea. Se me está ocurriendo una idea que la voy a disfrutar, la verdad. A ver. Espérate, espérate. Hola, señor. Mira, hay otro ahí dentro. No sé si lo veis. Creo que es un motosierra también. Ah, no. No, 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 no. Ese no es. Ese que viene por ahí puede ser que sí. Sí. Ese sí que lo es. Toma, por serlo. A ver, tú. Toma. Tú, valiente. Toma. Espérate. Toma. Recarga, Leon. Espérate. Que vienen, que vienen. Oh, fuck. Que tiro más malgastado. Me cago en la puta. Venga, ¿otro? Vamos a darle. Venga. Vale, no gastes más rifles. Recargalo. Muy bien. A ver. Eh, 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 eh. ¿Dónde coño vas? No me lo puedo creer. Quiero llorar muy fuerte. Ah, que vienen los motosierras ahora. Pues espérate, espérate. ¿Venís todos? Ven, ven, ven. Sí, sí. No os cortéis, no os cortéis. Hola, señor. Chao. Vale, vale. Venga, venid. Os espero aquí. Es que muchas veces no saben ni qué arma usar, tío. ¡Qué duro! Es que le pega un riflazo. Y le suda la punta del tiruelo. ¡Ay! Vale. Por lo menos le ha picado. ¿Dónde vas? ¿Dónde cojones vas? Gua, 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 gua. Voy a gastar una de estas. Recarga. ¡Corre! Es que es impresionante este modo, tío. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Vale. Un motosierra muerto. Queda este, ¿no? Yo creo. ¡Hala! ¡Muerto! ¡Hala! Tanto motosierra, ni tanta hostia. Vale, la señora. Dame cosas. Muy bien. La voy a matar así. ¡Oh! ¡Qué despeje, señor! Menos mal, macho. Dios mío, tío. Dame estas balicas, que vienen muy bien. Rompe esto. Dame más balicas. Y vamos a bajar aquí otra vez. Espérate. Vamos a colear este. Reloj de bolsillo. Vale. Vamos a bajar. ¡Ah, que están aquí mismo! ¡Oh, eh! ¡Hola! ¡Qué cojones! Un poquito de asesoramiento que acabo de avanzar, coño. Es que le he dado... ¿Cuántos? ¿Tres cartuchazos en la boca y si le vivo? ¡Ah, qué cojones! ¡Hola! ¡Adiós! Ahí va, este botón no. Me he equivocado de botón. ¡Ay, si no tengo cura! ¡Me cago en San Cristo! Vale. Vale. ¿Y esta qué? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¿Qué me das? ¡Dinero! ¡Me da! ¡Uf! Casi me mata, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Carga, anda! ¡Uf! ¡Del chaval! Espera con Leo, gente. Juega el mod, decían. ¿Será divertido? Decían. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, me lo decía yo a mí mismo! ¡Que es lo peor! ¡Es lo peor de la historia! ¡Pero bueno! ¿A qué hemos venido? ¡A jugar! ¡Pues juguemos! ¡Pues juguemos! ¡Pues juguemos! ¡Oh, f***! ¡Uf! Pues de alguna forma, digamos, que creo que la... La estatua esta, la armadura me ha salvado ahí, ¿eh? Vale. Le sale el bichito. Pues toma. Bichito. Me río para tu bichito. A ver. Espérate. Esta misma. Recárgala. ¡Tajeteale! ¡Hala! ¡Se acabó! ¿Qué me das? ¡Ah! ¡La máscara de muescas! ¿Ves por qué me los cargo? Me los cargo por ese motivo. ¿Aquí hay algo? ¡Ah! ¡Un bichito! Sí, sí. ¡Muy majo! ¡Es muy agradable el chaval! ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Hostia, Dios! ¡Uf! ¡Huevo jodido, eh! ¡De salud! ¿Este sube o no sube? ¿Dónde está? No sé. Bueno, pues déjale, si es feliz. A ver. ¿Quién hay por aquí? Que le pueda dar un regalo. Aquí hay un señor. ¡Mírales! ¡Ah, mira! Bien. Podríais moriros todos así, la verdad. ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué vienen por detrás otra vez? ¡Mírales! ¿What the fuck? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué? ¡Qué cojones! ¿What the fuck? ¿Por dónde vienen? ¿Los escucho como por aquí? ¿Qué coño? ¿Por qué está tan enfadada esa señora? ¿Por qué está tan enfadada esa señora? ¡Ay! ¡Un forastero! ¡No me hagan patar la boca! ¡Un forastero! ¡Ni hostia! ¡A ver! ¡Abrirme la puertecita, Pepe Luis! ¡Abrirme la puertecita, Pepe Luis! ¡Abrirme la puertecita, Pepe Luis! ¡Estoy jugando mucho! ¡Abrirme la puertecita, Pepe Luis! ¡Estoy jugando mucho! ¡Arriba la vida que tengo! ¡Espérate! ¡Se me queda aquí! Ahí yo creo que he vuelto a nacer No sé ni cómo me he librado de eso, la verdad Uno menos Vale, ponad estos ahí, por favor Ahora Me encarga esto A ver, venid Sí que se sufre, ¿eh? Con este mod Me creía que la gente exageraba, pero para nada Para nada, tío Ya es que me da igual Ya tan solo, cabrón Espérate No las tenemos tantas escopetas que las motivamos ¿Tiene alguien? No Hostia, este está de pie ya Vale Vale, otro menos Corre Vale, 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 vale Cuidado No No, me mató Es un intruso Detrás de ti Que te calles ya Vale, por lo menos aquí no sale nadie Eso es bueno A ver, algo por ahí colgando por la casa O por aquí detrás Algún regalito para mí Para mi body Que creo que me lo he ganado, ¿no? Esperás Es que hay alguien aquí Ah, no Joder Ya no sabes de quién fiarte Para arriba y para la izquierda mismo Ala Muy bien Y aquí se supone Oh, oh Aquí se supone Un segundo Recarga esto Eh, no Recargamos esto Porque no sé si me va a dar para coger esas balas A ver Joder, tío Por una bala Me cago en la puta Bueno No pasa nada Venga Descarta una bala Tampoco creo que sea la máxima perdición Quiero creer 500 pelas Vale A ver Abrir Munición de pistola Oh Por Dios Vale Espérate ¿Esto qué es? Eh, eh ¿Por qué no lo coge? What the fuck Ahora Coño Estaba enganchado, tío A ver Son libros en inglés Pero no puedo pararme a leerlos Aquí están hablando De las plagas Y de sus movidas Guardemos Oh, sí señor Oh Sufrimiento de modo, eh La verdad Está muy bien Pero, joder, tío Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Que nada más salir De la caseta esta Donde nos Nos secuestran Y nos Inoculan Lo que es el parásito De las plagas Nos salen bichos De los que nos deberían salir En la zona de las alcantarillas Y encima son duros De pelotas No sé Desconozco la verdad Si en este mod Los enemigos son más duros O quizás se deba A que tengo armas Muy pobres Porque prácticamente Acabamos de empezar el juego Hace muy poquito Pero son increíblemente duros Bueno, ya lo habéis podido ver A lo largo del episodio Quizá cuando tenga Armas mejores Avancemos un poquito más Se note Lo que viene siendo La dureza De los enemigos Porque como sea Si todo el juego La verdad que lo vamos a sufrir Mucho Pero que mucho más Poco más por mi parte Gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Bien sea con Resident Evil Bien sea con Phasmophobia Bien sea con Lo que toque jugar En ese momento Pasaos por ahí Echarle un vistazo Que yo creo que os va a gustar Y nada más gente Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda Un montonazo Y poco más gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cruguitas 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 Cruguitas